Hey hola, muy buenos amigos de hoy y bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos en Minecraft y nos encontramos en una partita de Skybook Que la verdad me apetecía muchísimo, ha sido bastante que no la jugaba Así que bueno, yo creo que es el momento de volver, así que sin más dilación Dentro, intro Nos encontramos en la primera partita de toda, así que venga vamos a comenzar A ver que tal se nos da y bueno, estamos en el mapito de la junga Así que venga, vamos por aquí y vamos a intentar sacarnos una pedazo de victoria Yo creo que lo podemos, así que venga, go Venga, perfecto, por aquí tenemos, vale, yo con esto ya me conformo Así que perfecto, cogemos esto, esto por aquí, así, así, perfecto Pues nos vamos para el centro, nos vamos para el centro Madre mía, tengo el teclado mal colocado y eso, puf, no me mola nada Así que venga, vamos a coger ya aquí el cofre Vale, ni tan mal, eh Vale, tengo arco, perfecto Madre mía, ya hay gente con diamante y todo, eh Ya hay gente con diamante, a ver, ¿qué me puedo equipar más? Ya está, ¿no? Es que no tengo nada más Es que por no tener, ah, bueno, una espada decente sí tengo Vale, compañero A ver, vámonos para nuestra isla Vale, perfecto Y esperamos, este va por el vacío Vale, un segundito Buah, eh, no sé cuál me interesa más matar Uf, casi, eh Vale, ha muerto Ese ha muerto Y este va a morir también Pues nada, compañero Uy, se salva y todo, eh Y se salva y todo Bueno, ya como no me van a hacer sandwich Vamos a ir nosotros a por él Ahí está Compañero Venga, si te voy a matar igualmente Venga Muerto, compañero Perfecto Pues nada, uno menos Venga, nos vamos Ya para el centro Venga, subimos Ojo, mira, esto lo vamos a coger La pota la vamos a coger Porque nos interesan Vale, esto por aquí Nos la equipamos Vamos a sacar bloques Y ya está Venga Vámonos de nuevo Guau, imaginais que consigo una victoria ahora Me encantaría, eh Me encantaría conseguir una victoria Porque ya os digo Que hace muchísimo tiempo que no juego Skywars Así que venga Vamos por aquí Perfecto Venga A ver, un cofre Vale Por lo menos bloques Venga, compañero Tú para el vacío ¿Cómo que se ha salvado? Será verdad y todo, tío Que se ha salvado Ese nota Vale, no pasa nada Vale, esto por aquí Me lo cambio Creo que ha muerto, ¿no? Efectivamente Ha muerto Y encima me han dado la kill Perfecto Pues ni tan mal, eh Poción de rapidez Venga, me la arrojo Ahí estamos Venga, nos vamos para el centro Ahí estamos Perfecto Pues venga, vamos a equiparnos Ahora sí que sí Es momento de equiparnos Venga, esto por aquí Me faltan unos pantalones Y una espada tocha Vale Espada tocha aquí Eh Venga, perfecto Vale Por aquí no me viene nadie Vale Espada más tocha aún Esto por aquí No lo llevamos Vale, quiero matar, eh Quiero matar Tengo ganas de matar Vale Ender Pels A ver qué tenemos por aquí Vale Pantalones también Así que perfecto Venga, nos la equipamos Un segundito Vale Más Ender Pels Vale Pues quiero matar Lo que he dicho Vale Vamos a dispararle a aquel Madre mía Qué manquito estoy, eh ¿Dónde vas tú? Venga, compañero ¿Dónde vas tú? Venga, sí Pégame ya tres kilómetros Si quieres Venga, compañero Lo siento Pero estás muerto Pues nada Uno menos, eh Uno menos Vale Pues ya solo me falta uno ¿Qué es este? Es el único que me falta Venga Vamos allá por él, eh Puf, cómo lanzo yo el Ender Pels Para lanzarla bien A ver, compañero Escóndete Vale Venga, compañero Y nada Para el lobby Pues nada, chicos GG Y primera partidita ganada Nos vemos en la siguiente Nos encontramos en la siguiente partidita Y bueno La verdad es que En la primera partida Muy GG O sea, he conseguido ganar Y bueno Pues nada Vamos a ver si conseguimos una victoria En este mapita Así que venga Perfecto Vamos a coger el cofre Y ya está Directamente ya nos vamos para el centro Y a ver qué tenemos Vale Lo que no quiero es morir Así que nada Venga Vámonos Vale, por favor Saltamos Ahí estamos Perfecto Llegamos, eh Llegamos sin problema Vale Subimos Vale Ya hay gente aquí, eh Vale Voy a comer una manzana Vale Perfecto Tenemos una manzana por aquí Venga, compañero Nada O está muerto él O estoy muerto yo Por el lag diría yo que él Venga, muerto Vale A ver qué tenemos Madre mía Aquí viene gente Lo sabía Nada Estoy muerto, señores Nada Estoy muerto Estoy muerto Venga Madre mía, tío Venga Manzana Manzana Eh Protección Ahí está Venga Voy a subir por aquí ¿Cómo está la cosa, eh? Vale Tenemos a este A este ¿A quién más? Vale Allí hay alguien, ¿no? Está como invisible, ¿no? Sí Sí Yo creo que está como invisible Vale Esto por aquí Eh Poción de rapidez Pantalones Vale Manzanas no hay Vale Regeneración Vale Eh Tengo esto Aquí que hay Lo que no tengo Es una Una manzana decente Cosa mala, eh Cosa mala, gente Cosa mala Vale Ahí tenemos una persona Que no tengo Ni flecha, eh Vale Ahí tengo una persona Y nada Además se van a quedar Campeando Seguramente Seguramente Es que no sé Dónde están los demás Somos Eh Cuatro Vale Uno Dos Y los demás Dos Vale ¿Dónde están los demás? Tres Vale Es que eso lo tengo por allí Nada No creo que vengan, eh No creo que vengan Van a estar ahí escondidos Vale Lo que voy a hacer Las bolas estas Me las voy a guardar Por si acaso Y de hecho Las vamos a guardar aquí Porque nos vendría súper bien, eh Vale Por aquí Ojo, mira Ender Pels Justo lo que necesitaba Vale Aquí viene uno A ver, compañero ¿Dónde vas? Venga, compañero Nada Este me lo cargo Venga Nada, tío Qué cobarde, eh Es cobarde Esta persona, eh Es muy cobarde Aquí tenemos a otro Vea ¿Dónde vas tú? Venga Hasta luego Qué cobarde Compañero Venga Yo por lo menos me moví Entre isla y isla, eh Vale Hasta ahí se nos va a volver Vale Pues Vamos a esperar A ver si hay algún cofre Oculto Por aquí O lo que sea Porque necesitaría Más O manzana Ender Pels Lo que sea, tío Necesito lo que sea Porque ese ya no se va a mover de ahí Ya con lo camperín que se ha vuelto la gente Ese no se mueve de ahí Vamos, ni queriendo A ver Por aquí Cofre Cogido Este cofre Mira, me viene bien Esto Vale Este creo que ha sido el del Ender Pels Efectivamente Vale Este cogido también Nada, tío, eh No voy a poder Creo que voy a hacer como que Estoy distraído, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor A ver por aquí Qué hay Yo creo que va a ser lo mejor Porque hasta Dentro de cinco minutos No hay un Vale Viene ya, ¿no? Si es que me interesa que venga, señores Me interesa que venga Porque ahora Hago así Bueno, no Espérate Vamos a hacerlo de esta manera Que venga ¿Está intentando subir o qué? Vale, no Se va a colar por aquí Buena estrategia, eh Quiero saber por dónde sale Quiero saber por dónde sale Vale Es que lo escucho Pero no sé dónde está ahora mismo Tiene que estar aquí Efectivamente Ostras, no tengo madera No tengo madera Tengo madera Venga, ven Venga, ven Venga, me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Venga, me ha pillado Joder, tío, eh No me ha salido bien la jugada Lo siento por haber estado callado Pero nada Victoria Quería explotarlo Me he callado y todo Pero nada No he podido Así que nada Nos vemos la siguiente partida Así que venga Vamos a comenzar A ver qué tal se nos da Y bueno, la anterior partida La verdad es que ha molado muchísimo O sea, lo he intentado trolear No he podido, vale Pero bueno En el intento se ha quedado el troleo Pero bueno Hemos conseguido sacarnos Una pedazo de partida Y una pedazo de victoria Así que bueno Esto por aquí Y esto por aquí Vale Poción de veneno Vale, ni tan mal, eh Pues nada Eh, deciros Tengo que decir una cosita Eh, hoy En este día de la semana Que estoy subiendo O sea, que estoy subiendo este vídeo Vale, no sé si es viernes Ahora mismo Tengo el horario ahora mismo Trastocado hasta que me lo prenda Buf, pues va a quedar Vale Eh, un segundito Me cago en todo, chaval Que me he infectado yo Venga Muerto Perfecto Venga, comí la manzana, tío Venga Vamos a tomar un vaso de leche Ahí está Y venga Nos tomamos una Una manzana Bueno Lo que estaba diciendo Que Eh El día que subo Minecraft PvP Vale Entra todo Como Skyward Lucky Blocks Y todas esas cositas Vale No toda la semana Subiré lo mismo Sino que Un día subiré Skyward Otro Bedwars En fin Todas las modalidades Que se me vayan ocurriendo Así que Espero que Más o menos Si tenéis alguna duda Pues que me la pongáis En comentarios Y nada Venga Vámonos Esto por aquí Perfecto Y venga Llegamos Nada Vamos a chetarnos Súper rápido Pero súper rápido Súper rápido Esto fuera Esto fuera Ahí está Esto también para mí Las manzanas me las llevo Esto no me lo he puesto Vale Ni tan mal Ya tenemos espada tocha Vale ¿Qué me falta? El casco no Y el casco Si no Vale Que no sabéis Lo que me faltaba Vale Por aquí Que tenemos más Poción de rapidez Me la voy a echar Porque para coger los cofres Me viene súper bien Vale Esto por aquí Poción de regeneración Por si acaso Más pociones de regeneración Vale Ender Pulse No hay ¿O qué? Vale Esto me viene genial Creo que Vale Tengo Creo que no tenía Bueno Contra Que me ha asustado Me ha asustado Venga A tu casa Compañero O lo promete Que no me lo esperaba Vale Poción de regeneración Y ya está Vamos a mirar Que rápido Mira Este se va para el vacío Pero de una manera impresionante Venga A tu casa Compañero Vale Pues solo me falta una persona Solo me falta una persona Lo que necesito Son Ender Pulse Vale Vale ¿Dónde estará tío? ¿No tendré por aquí una brújula? No, no Vale De verdad No hay ninguna brújula por aquí Tiene que estar por aquí cerca No puede estar muy lejos De verdad Esto es lo que me da más rápido Mira Lo acabo de ver En este caso Yo creo que es mejor Vale Esto compañero Vale Vale What the fuck Venga Este chaval Es más hacker Que todos nosotros juntos ¿Te imaginas que le gano? No te creas Que encontré un hacker Y le he ganado Señores Encontré un hacker Y le he ganado Madre mía Yo creo que se ha bugeado Lo que sea Así que bueno Gente Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Recuerda que os podéis Suscribiros a este canal Para más vídeos de este estilo Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!